Música A fin de seguir apoyando a los asalariados que tienen ingresos por un solo patrón a que presentan su declaración anual el servicio de administración tributaria SAT Córdoba mantiene habilitada la sala de atención alterna Erendira Aguirre Alvarado, administradora local del SAT recordó que por disposiciones de ley todos los asalariados con ingresos de un solo patrón están exentos de presentar su declaración pero si creen que pueden tener un saldo a favor pueden presentarla detalló que ya no son los 20 equipos de cómputo que se habían instalado durante el mes de abril pero se mantienen los equipos necesarios para agilizar la atención del contribuyente además de que se tiene asignada a una persona para el asesoramiento de los mismos asalariados precisó que este apoyo se mantendrá hasta nuevo aviso por parte de las oficinas centrales por lo que invitó a los contribuyentes a que se acerquen al SAT y realicen su declaración y puedan obtener con ello beneficios como saldos a favor que significa el reembolso de algunos impuestos Roberto Telles, RTB Más Noticias Andrés ael Andrés gli y y y e CC por Antarctica Films Argentina